Esta mañana, Alfredo Lín Altamirano, líder del PAN en León, dio a conocer los nombres de los posibles consejeros nacionales del PAN por esta ciudad. Cada municipio tiene derecho a presentar cuatro consejeros. En el caso de León, Lín manifestó que podrían presentarse entre 12 y 15 interesados. No, es que estamos hablando desde un Fernando Torres, los senadores, los diputados federales tienen por ahí algún interés. Actualmente los que son consejeros nacionales, Ricardo Sheffield, Rebeca González Passini, Mayra Enríquez, habla de Humberto Andrade, en fin, Héctor Jaime Ramírez Barba. Entonces, pues son muchos. La decisión será tomada por los militantes leoneses, quienes votarán por los cuatro consejeros el próximo 16 de febrero. El dirigente se dijo esperanzado de que la elección podría sanar las heridas que se han abierto al interior del partido. Esto siempre y cuando se antepongan los intereses del PAN por sobre los personales. Si logramos esto, va a ser muy exitosa la asamblea municipal y esto nos va a fortalecer para seguir construyendo la unidad del partido. Finalmente, el blanque azul señaló que en caso de que otros municipios no tengan aspirantes, los leoneses podrían tomar sus lugares. Yo tendría que esperar quienes deciden registrarse por León, porque también tengo información de que hay otros municipios que no tienen de su municipio propuesta o aspirante que viva ahí. Entonces, es posible que si hay muchos en el municipio de León, pues se pueda diluir la presión, siendo de León, jugar por otro municipio. Denise Hernández, Zona Franca.